Para que se pase el otro Soy una mujer muy decente, estúpida Por imbécil Pero mi culo, mi hijo de puta lo conoce, pendeja Exactamente, pero el tuyo Cuando quiera me lo conoce Yo no chish De plano, porque tú me lo contagió Así que te callas el cocinco porque te pregates No, perdemos hija de puta Yo tu pendeja Te bajas a decir inmediatamente Pendeja imbécil, pero el culo Ningún hijo de puta me lo conoce, estúpida Cueca de mierda Y el hijo de puta que diga aquí que me lo haces El culo que se paren Igual a ella Se bajan todos y les pago su boleto y yo la verga Puta pendeja Descanta de mierda, se viene hijo de puta Me va a decir que me coje el culo Pedazo de mierda, Cerota Vaya, hombre, ya, chó Chó tu hijo de puta Ya Y vendré sola, pero tengo mil huevos Que soy tu marido, pendeja con hueco De plano, de plano, por eso vimo aquí Ya Y el hijo de la gran puta, liberte de calder, Cerota Esperate que lleguemos También A ver si vas a ser muy valiente con tu marido de la party Yo sabía Que yo si tengo huevos, pero ya sola Ok Cueca de puta ¡Gracias!